Grupo Oesia mostrará sus soluciones en las áreas de comunicaciones, optrónica, simulación y navegación para la industria aeronáutica y del espacio en París Airshow, el evento del sector más grande del mundo, que se celebrará del 19 al 25 de junio en el aeropuerto de Le Bourget de la capital francesa. El stand de Grupo Oesia formará parte del Pabellón de España, organizado por TEDAE y ubicado en el Hall 2 E317. A través de su ecosistema de marcas, la compañía exhibirá sus innovadoras soluciones en comunicaciones tácticas, seguras y satelitales AI, y visión inteligente, optrónica, IRST y displays, simulación y otras capacidades en electrónica embarcada, así como sus soluciones de guiado, navegación y control para UAP. ¡Gracias!